Más allá de la situación sanitaria, la pandemia de coronavirus ha generado un fuerte impacto social y económico. Y algunos sectores han cumplido un rol extraordinario en la primera línea de acción. Tal es el caso, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, el personal sanitario y los bomberos. Y como una forma de reconocer este esfuerzo, la Municipalidad de Maipú dispuso la entrega de un bono de 15.000 pesos a cada uno de los integrantes del cuartel de bomberos voluntarios. Vamos a darle una ayuda económica a nuestros bomberos, que son nuestros héroes del departamento, de 15.000 pesos. Es una ayuda extraordinaria por el trabajo que vienen haciendo. Los bomberos de nuestro departamento no escapan a la realidad que estamos viviendo todos los argentinos. Esta crisis económica y sanitaria que tan fuerte nos está pegando, a los bomberos también nos está afectando. Por eso para nosotros, para los maipusinos, es un honor poder ayudar a nuestros bomberos porque son nuestros héroes. Son 15.000 pesos que se van a pagar en dos cuotas. La primera cuota va a ser en noviembre y la segunda cuota va a ser en diciembre. Tomamos una decisión en el marco de un esfuerzo grande, porque saben que esta crisis económica es muy dura para todos los municipios, pero quisimos priorizar a nuestros bomberos por el esfuerzo que hacen a diario, por cómo nos cuidan, y es una forma de agradecerles el esfuerzo o cómo nos acompañan día a día. Esta medida es inédita en la provincia. El aporte es un reconocimiento para quienes, de manera voluntaria, ponen en riesgo su vida para dar asistencia en situaciones de emergencia. Durante la pandemia, el cuartel ha seguido funcionando en toda su capacidad, aunque han tenido que adaptar protocolos y horarios para minimizar los riesgos de contagio. Esto significa mucho, significa darle valor a un montón de gente que hace mucho por la comunidad, que no solamente tienen su profesión, no solamente son madres, son padres, también son voluntarios y se dedican a ayudarnos y a estar al servicio de la comunidad todos los días. Nunca imaginábamos que íbamos a tener que trabajar de esta forma con COVID, porque la verdad que, bueno, es algo que nos ha superado a todos, en realidad. Esta pandemia nos ha causado muchos problemas a nivel general en todo, acá en el cuartel, a dividir la guardia en dos grupos. Cada vez que se interviene en una intervención, tomamos todas las precauciones, se han puesto en todas las movilidades, tienen todos los elementos de seguridad, alcohol en gel, bueno, guantes, trabajamos permanente con guantes, pero sí hemos puesto ahora, que es el mameluco descartable, que se utiliza para los accidentes de tránsito. No tenemos bomberos ya con riesgo en el cuartel, sí, lo único, como te dije recién, que, bueno, tenemos que, lo hemos dividido en dos grupos, trabajamos 15 días 28 bomberos, 15 días otros 28, en total somos 61, pero bueno, tenemos guardias y hay gente que está limitada en su horario, que por ahí pueden venir un rato y no cumplir una guardia como cumplimos los demás.